¿Hablará sobre el maíz transgénico en esta...? Sí, seguramente, pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano, no queremos, no lo vamos a permitir. Vamos a seguir produciendo maíz blanco para consumo humano y somos autosuficientes en maíz blanco, donde está el problema es en el maíz amarillo para forraje. Entonces, esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo.